Son varias las entidades que han reportado estos ataques a través de sus plataformas digitales que tienen soporte a través de IFX Networks que se aloja en sus servidores información. Entidades como la Super Salud, la SIC, el Ministerio de Salud, el Consejo Superior de la Judicatura fueron de las primeras entidades en reportar los ataques. Buscan desestabilizar la entidad ya que tienen acceso a información confidencial que en teoría solo debe tener esta entidad, entonces pueden empezar a hacer ataques dirigidos hacia personas u organizaciones que se encuentren dentro de la información confidencial de dicha empresa. La empresa IFX a través de este comunicado aseguró que no han registrado vulneración a la información, privacidad o seguridad de los datos alojados en la página web. Por su parte, el Gobierno Nacional convocó a un puesto de mando unificado para determinar el origen del ataque. Se espera que los servicios digitales de las diferentes páginas sean restablecidos en las próximas horas. Tras los recientes ataques cibernéticos que se han reportado en el país, desde el Legislativo insisten en la necesidad de la creación de la Agencia de Seguridad Digital. En el Congreso se radicaron dos proyectos de ley para este fin. Uno de ellos fue ratificado en la Cámara de Representantes con el Gobierno Nacional con el objetivo de crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Especiales, la cual estaría escrita a la Presidencia de la República para garantizar los derechos a la veas data, la intimidad y la privacidad, además de proteger los recursos tecnológicos y económicos del país. El proyecto está a la espera de iniciar su debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. El segundo proyecto fue presentado en la Comisión Primera del Senado, donde hace unos días se aplazó el primer debate para coordinar que un solo proyecto con este fin se tramite en el Congreso. Hemos trabado un litigio en la Cámara de Representantes para que se resuelva un conflicto de competencias. No puede hacer tránsito en el Congreso de la República que cuando las mayorías o las discusiones se quieren evitar o no se tienen, simplemente se cambie de comisión para dar la discusión. En lo que sí coinciden los parlamentarios es en la necesidad manifiesta de crear la Agencia de Seguridad Digital. Esto después de que el Legislativo le cerrara las puertas a esta agencia en el Plan Nacional de Desarrollo que le daba las facultades al jefe de Estado para crearla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la otra cara de la moneda aquí en Cable Noticias, este espacio de debate sobre temas coyunturales, sobre temas de país. Por supuesto, pues esta noticia de los ciberataques esta semana a nada más y nada menos que entidades estatales, pues termina poniendo precisamente la lupa en este tema tan importante sobre la ciberseguridad. La importancia de que Colombia tenga una agencia nacional experta en estas materias, en estas áreas, para proteger los datos de los ciudadanos, para proteger datos incluso absolutamente privados, confidenciales que tienen las entidades estatales y que deberían estar absolutamente blindadas ante la posibilidad de cualquier ataque por parte de personas que son expertas en hackeos y este tipo de ciberataques. Vamos a estar conversando justamente de lo que está en curso en el Congreso de la República, un poco de historia en Colombia sobre este tipo de ataques, en qué se ha avanzado, todavía en qué está en mora el Gobierno Nacional en su implementación y por supuesto, pues, cuáles podrían ser las salidas, las alternativas para evitar que algo tan grave como lo que sucedió esta semana se repita en nuestro país. Porque a esta hora todavía hay entidades que no logran superar este impase y que se encuentran trabajando rápidamente con sus ingenieros de sistemas, con sus programadores y demás para proteger los datos de todas las personas que reposan en esas bases de datos. Queremos que ustedes participen en este importante tema con el numeral debate La Otra Cara. En X nos encuentran como Cable Noticias y como La Otra Cara CN. Allí pueden participar. Saludo también a quienes nos acompañan a través de Facebook y de YouTube. Saludo entonces a nuestras invitadas. María del Mar Pizarro, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, está hoy con nosotros y precisamente ella está liderando uno de estos temas para que sea una realidad en el Congreso. Bienvenida, gracias por estar aquí. Ana María, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a nuestra experta y a todos los que nos ven esta noche. También Marta Sánchez, ingeniera de sistemas, docente de la Universidad Javeriana y experta en ciberseguridad. Bienvenida. Gracias Ana María, buenas tardes. Doctora, también muchas gracias por estar acá y pues qué gusto hablar de este tema. Y a nuestro invitado virtual, Jeffrey Garavito Navarro, director del Laboratorio de Informática Forense de la Universidad de Investigación y Desarrollo, además docente de la maestría en informática, forense y ciberseguridad de la Policía Nacional. Le doy también la bienvenida y gracias por atender esta invitación. Ana María, muchísimas gracias y un saludo muy especial a las compañeras de Palma. Muchas gracias. Pues quisiera empezar preguntándoles qué opinión les merece lo sucedido esta semana y por qué resulta tan grave los acontecimientos de los que fuimos testigos muchos colombianos en el transcurso de estos días y que se tomaron la agenda informativa. Empiezo, representante, con usted lo que pasó en sí, la noticia. ¿Cuál es su análisis? Pues para mí es un poco triste porque esto es una crónica de muerte anunciada. Nosotros teníamos un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que era un artículo muy técnico y yo creo que aquí no me va a dejar mentir nuestra experta Marta Sánchez. Nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo ya habíamos advertido que nosotros somos uno de los países más vulnerables en América Latina, de hecho el tercero en América Latina, a los ataques cibernéticos. Nosotros el año pasado recibíamos 84 ataques por minuto. O sea, esto es realmente bastante grande y vimos un aumento del 80% en ataques cibernéticos a empresas públicas y privadas del 2021 al 2022. El gobierno defendió este artículo en el Plan Nacional de Desarrollo con muchísimo ahínco. Sin embargo, había unos puntos morales de los partidos de derecha y uno de esos puntos morales que se decidió coger a costa, digamos, de lo técnico, porque es que en lo técnico también se esconde lo político, y era que se iba a chuzar a la derecha y que se iba a chuzar a la oposición y a los colombianos si creábamos una agencia de seguridad digital. Esto hizo que ese artículo se cayera, que no exista en este momento la posibilidad todavía jurídica de crear la agencia de ciberseguridad. Y en este momento exactamente lo que advirtió el gobierno, lo que advertí yo, lo que ha advertido todos nuestros expertos pasó, y es que tenemos 762 compañías en este momento públicas y privadas, pues, y es un tema absolutamente grave. Gracias, también escucho, por supuesto, su opinión, ingeniera Marta Sánchez, al respecto de esta noticia, y también un poco explicarnos cómo sucede una situación de estas de forma masiva, un poco más en lo técnico también, para que podamos entender de qué manera logran empezar a, no sé, a meterse en esas redes y terminar generando un impacto de esta magnitud. Sí, bueno, como he sabido, desde la pandemia, sobre todo, nosotros hemos venido transformándonos digitalmente y cada día más usando herramientas digitales, ¿cierto? La hiperconectividad nos ha llevado a que tengamos todo en la nube, que todo sea computarizado con los celulares. Entonces, claro, esto es aprovechado por los ciberdelincuentes, los cuales aprovechan que, de pronto, la gente no está sensibilizada, que no tiene capacidades técnicas ni herramientas adecuadas para protegerse. En este caso, si recordamos desde el 2017, que el ransomware, que es un malware que encripta la información en todos los sistemas, pues llega y captura esa información y nos pide una cantidad de dinero para poder devolvérnosla. Obviamente, esto, pues, causa que la información, primero, pues, quede deshabilitada, que las entidades, en este caso, no puedan consultar la información. Y adicionalmente, un riesgo, que es lo que es más importante ahora, fuera de tener la copia de la información, que las entidades no la pierdan, es que estos ciberdelincuentes después la publiquen en la deep web o la vendan a personas, pues, delincuentes y se divulgue y pueda llevar a fraudes, pueda llevar a extorsiones ya más personales. Aquí estamos hablando de información confidencial del gobierno. O sea, no solo del gobierno, pero, pues, en este caso es una cosa muy importante que siempre Colombia ha venido trabajando en políticas. Desde el 2011, 2018, hemos tenido varios compes que habían venido creando capacidades y ya tenemos varias capacidades y Colombia era uno de los países más avanzados en la región. Sin embargo, en este momento, pues, tenemos esta crisis que llega a que los equipos, los datos, como decía la doctora, de tantas empresas públicas y privadas, y no solo en Colombia, ¿no? Porque esta empresa IFX Network proviene de Chile. En Chile, que puede ser otro tema, pero en Chile también están con este problema de no tener acceso a los datos y están perdiendo, decían el CECIR de gobierno, más de 50 millones de datos en riesgo y más de 2 billones de dólares en esto cada día porque no están pudiendo usar los sistemas. Entonces, creo que es crítico y se da por la falta de concientización de las personas que están a cargo de los temas de ciberseguridad. Gracias, ingeniera. Profesor Jeffrey, con usted y también quisiera escuchar ese primer acercamiento y lectura que usted ha tenido en estos días sobre lo sucedido en nuestro país. ¿Cómo analiza, también aportando a esta discusión, desde su experticia, lo que le ha ocurrido a Colombia en los últimos días y cómo se ha visto vulnerada precisamente esa seguridad de lo digital? Ana María, esto es un claro ejemplo de lo que nosotros conocemos en ciberseguridad como el eslabón más débil. En muchas oportunidades, proveedores de servicio que nos facilitan un soporte 24-7 pueden llegar a ser afectados inclusive por uno solo de sus funcionarios o por una de las personas que tiene a cargo grandes elementos de ciberseguridad. Aquí el ataque no fue dirigido hacia el Estado colombiano. Veamos que está un ataque dirigido hacia una empresa que presta servicios en la nube, que es IFX Network. El ataque de sufrirnos nosotros un daño colateral como Estado colombiano y como empresas privadas que confiaron en ese proveedor de servicios, pues es un tema colateral. Pero el ataque no fue dirigido al Estado colombiano como tal. En este momento debemos tener en cuenta que el ransomware es uno de los elementos más peligrosos que existen en el mundo y una de las amenazas globales que el Interpol ha definido dentro de sus informes periódicos como la segunda amenaza global más grande del mundo. Y por eso es que todas las unidades de policía judicial, todas las unidades y laboratorios de informática forense, todas las empresas de ciberseguridad han tratado de trabajar mancomunadamente para poder frenar esto que nosotros conocemos como el Rapscual. Aquí el problema es cómo las políticas directamente de las agencias de gobierno y de las entidades privadas deben contar también con los planes de contingencia para generar la continuidad de negocios. Es muy posible y por lo que he podido dialogar con algunas personas que hacen parte de estas compañías, la información se encontraba cifrada en la nube. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciberdelincuentes no van a tener acceso directo a la información porque siguiendo las políticas de ciberseguridad, la información de las entidades del Estado no está elegible, es decir, está cifrada desde la institución a donde se almacena la base de datos. Sin embargo, sí es preocupante que no podamos tener nosotros acceso a la disponibilidad y ahí para abajo la garantía de derechos fundamentales que tienen las personas como de la salud, de la información, etcétera, se han venido viendo vulnerables. Gracias, profesor. Le pregunto, representante María del Mar, que planteaba también específicamente ya puntualmente ese punto o ese artículo en el que se podría haber creado ya la Agencia Nacional Digital de Seguridad Digital versus, por ejemplo, las propuestas que han surgido desde otros sectores políticos. En el caso, por ejemplo, de la oposición, de cambio radical en cabeza del senador David Luna, donde uno no entiende muy bien en qué se diferencia lo planteado por el gobierno versus lo que plantean estos grupos. Usted ya mencionaba algo de un tema moral y la posibilidad de hechuzadas a todos los colombianos, que era lo que ellos en su momento lo planteaban. Pero entonces ellos, con lo que plantean, ¿cómo blindarían de esa posibilidad de hechuzadas? Sí, pues es que en realidad los proyectos son sumamente similares. Lo que se busca al final es que el gobierno regule y los proyectos de ley, tanto el proyecto de David Luna como el proyecto del gobierno, pues que en este momento están manos del pacto histórico, de los representantes y senadores del pacto histórico, del Partido Conservador, Olga Lucía Velasquez del Verde, somos los coordinadores, son proyectos muy similares. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que en el proyecto de David Luna la agencia queda bajo el ministerio de las TICS. Justo estábamos conversando ahorita con Marta Sánchez que esto plantea unos problemas logísticos, porque en nuestro proyecto, en el proyecto del gobierno, la agencia de ciberseguridad queda en la presidencia. Esto le facilitaría la actuación a la agencia por temas de jerarquía y por temas también de logística. Es mucho para coordinar a las otras entidades. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el problema de ciberseguridad no es solo un problema que atañe a las TICS, sino que es una, digamos que debe haber una dirección de ciberseguridad en casi todas las entidades. En este momento el ataque, por ejemplo, no es un ataque que esté vulnerando al ministerio de las TICS, sino que es un ataque que vulnera, como lo dijo el experto, el sector salud. Es un ataque, que ahorita estamos teniendo muchos problemas con la justicia. Por ejemplo, ahorita un amigo fue a Paloquemao a hacer una diligencia judicial y pues no pudo porque los datos no están ahí. Entonces, lo que se busca con tener la agencia en la presidencia de la República es que haya mayor jerarquía y coordinación de la presidencia y la agencia pueda tener mayor alcance. Pero realmente el resto son absolutamente parecidos. ¿Qué dice la oposición? Que si estaba en la presidencia podría haber chuzadas. Pero es que nosotros tenemos que acordarnos que este gobierno nunca ha chuzado a nadie. Digamos, los gobiernos anteriores son, pues no todos, evidentemente, debo decirlo, pero fue en el gobierno de Uribe y fue en el gobierno de Duque que vimos casos de chuzadas a las altas cortes, que vimos casos de chuzadas a la oposición, a los periodistas. entonces nos hicieron poner unos artículos en la ley muy específicos de AVEAS Data que blindan a los colombianos y a las entidades de chuzadas. Lo cual me parece que no sobra, no era necesario, pero igual no sobra. Gracias, representante. Ingeniera Marta, cuando uno escucha que, pues digamos que hasta el momento no hay nada concreto todavía porque definitivamente el Congreso tiene que volver a dar la pelea desde el pacto histórico para la creación de la agencia, pero se encuentra precisamente con otro proyecto y hay, digamos, unas diferencias que a la hora de la verdad no resultan tan fundamentales, digamos, podríamos verlo desde ese ámbito. Habría que pensar también en qué tiene entonces Colombia. Es decir, hoy en día ¿quién lidera esos temas de ciberseguridad? ¿Están enfocados en la Policía Nacional? ¿Hay alguna otra entidad que esté participando en esa protección de datos actualmente y que por ende sí sea necesario que Colombia tenga una agencia de seguridad digital? Bueno, desde la política anterior en el 2016 se creó la primera consejería presidencial para temas de ciberseguridad. Desde ese momento porque se daba obviamente en ese momento nos dábamos cuenta que no había nadie que coordinara porque empezamos teniendo unas capacidades cuando empezó el tema en Colombia en el Ministerio de Defensa. Fue el primero que asumió el reto. Entonces, hay una agencia que era el Colcer que es como la primera entidad que debe responder a estos incidentes tanto nacional e internacionalmente con las alianzas que puedan pasar y nació en el Ministerio de Defensa. también se creó el Centro de Comando Cibernético que es el que protege la infraestructura militar y las infraestructuras críticas del país que tienen a cargo eso. Adicionalmente se creó el CECIR de la Policía o el Centro Cibernético Policial donde ellos están más orientados a los delitos que pasan a los ciudadanos y a estar muy pendientes del tema forense de cuando pasa o no le pasa un fraude a las personas. Entonces, digamos que esas agencias el Centro Cibernético Policial el Comando Cibernético el Colcer que es el ente mayor estaban creados todos casi dependiendo del Ministerio de Defensa. Después pasa el Colcer el año pasado más o menos antepasado pasa a Mintic que pues fue un cambio de Ministerio de Defensa a Mintic. Está el Colcer ahí se creó el CECIR de gobierno que es el que protege solo a las entidades de gobierno y esa tarea actualmente la tiene Mintic y eso viene ya desde hace tres, cuatro años que están ahí protegiendo. Pero desde que se creó la Consejería y la Asesoría Nacional en la Presidencia esto se empezó a articular. O sea que actualmente a la pregunta que me haces la Presidencia tiene esa función de articular a todas las entidades obviamente por ahora no tiene todas las capacidades porque no tiene la Agencia de Seguridad Digital que esa idea tampoco es que haya nacido en este gobierno eso viene desde antes donde se empezaba a analizar que se necesita esta agencia porque es que esto no es solo en Colombia esto es algo que a todos los grandes países les ha tocado crear y todos dependen de la Presidencia no hay ninguno que cree que dependa de otra entidad porque en realidad la Coordinación Nacional que puede aglutinar no solo al gobierno sino a las entidades privadas y otras entidades mixtas pues la acogida que tiene cuando se hace desde Presidencia es muy importante entonces actualmente el Colser es la organización principal junto con la Asesoría de la Presidencia y actualmente depende de MIPTIC Gracias Ingeniera Ana María es que a la pregunta creo que hay una cosa que deberíamos especificar que se me olvidó mencionar y es que este proyecto de ley también habla de seguridad espacial que es un tema que si no está en el proyecto de David Luna nosotros necesitamos una agencia de seguridad espacial también porque hay unos avances tecnológicos muy necesarios que tenemos que tener en esta área nosotros necesitamos avanzar por ejemplo en el catástro multipropósito y sería muchísimo más económico y fácil para el Estado si nosotros tuviéramos mayores capacidades espaciales entonces todo el tema digamos espacial también entraría en este proyecto sería la agencia de ciberseguridad digital y espacial perfecto ahí está entonces la aclaración también porque abarca mucho más incluso que lo digital profesor Jeffrey ya escuchando un poco lo que podría llegar a tener esa agencia de seguridad en temas digitales como se la imagina usted y como ve también un poco estas dos posturas de si queda en presidencia o si queda en mintic que se está dando en el congreso de la república como considera además usted precisamente que podría hacerse una agencia que realmente sea lo suficientemente robusta y preparada para hacerle frente a estos ataques en un país como Colombia con la magnitud de lo que ya estamos viendo que podría llegar a suceder efectivamente para nosotros es claro que debe existir la agencia y desde el punto de vista científico académico es necesario tenerla el tema administrativo si depende de presidencia o sigue dependiendo de mintic yo creo que es un tema que debe resolver en el congreso de la república pero si debe tener unas capacidades importantes desde el momento de reaccionar debe tener una infraestructura necesaria debe tener unos centros de operaciones de seguridad de los famosos son en donde nosotros podamos realmente tener el control de la ciberseguridad esa agencia debe tener la posibilidad de poder generar una política y generar unas directrices que siga tanto gobierno como sector privado es decir que a través de resoluciones se puedan generar situaciones específicas para que el gobierno y el trabajo privado sean mancomunados para la ciberseguridad porque démonos cuenta que no solamente los ataques al gobierno nos afectan como ciudadanos hace poco con el ataque que le dio al grupo Keralti se afectó una de las EPS más grandes del país y la salud de los colombianos se dio frenada no fue el gobierno no fue una afectación ni siquiera a una infraestructura colombiana sino fue a una infraestructura internacional que afectó a muchos ciudadanos del país entonces esta agencia debe generar esa política de poder generar los lineamientos de trabajar con los CECIR que son los centros de incidentes a respuestas de incidentes tecnológicos que tienen la mayoría de empresas privadas y que tiene el sector gobierno articular toda esta información y permitir que sea necesario y obligatorio que lo que le suceda a las empresas públicas o privadas sea canalizado a esa entidad porque muchas de las empresas por evitar un daño reputacional se quedan calladas con sus ataques informáticos y esos ataques informáticos que fueran reportados a un índice superior que en este caso sería con CER o es con CER muchas veces no se informa y eso es lo que sucede por ese mismo motivo esos vectores de ataque que utilizan con una entidad terminan siendo utilizadas con otras entidades y se amplía muchísimo más el daño entonces esa agencia debe tener la capacidad real para poder asumir esos retos no solamente articulada en Colombia sino articulada en la región y a nivel internacional siguiendo los lineamientos del convenio de UAPES que es el convenio que nosotros hemos firmado contra la cibercriminalidad y volver esto de manera no solamente reactiva sino preventiva que es lo más importante Gracias profesor en esa misma línea representante esa agencia como la se la sueña digamos el gobierno nacional como la ha planteado en términos de proyecto de ley que está en este momento cursando en el Congreso de la República y un poco también precisamente ver cómo están en este instante esos dos proyectos tanto el del gobierno como el del senador David Luna y de qué manera podrían llegar a un acuerdo entonces usted lo ve viable si ya se han sentado con Luna y le han dicho podemos mediar y podemos llegar a una buena propuesta para Colombia que le permita tener finalmente esa agencia tan necesaria pues yo creo que por parte del gobierno estamos completamente pues por parte del gobierno y el partido del gobierno estamos completamente disponibles y completamente abiertos a fusionar los dos proyectos yo creo que no tendríamos ningún problema en hacerlo ahora no sé si David Luna esté dispuesto digamos a trabajar de la mano con el gobierno en este proyecto de ley pero ojalá que sí porque es que eso haría que las cosas se fueran muchísimo más rápido y creo que esto es una urgencia de seguridad nacional ahora qué es lo que yo creo que es fundamental de este proyecto es poder capacitar técnicamente a las entidades del estado para temas de ciberseguridad ese es como uno de los puntos principales nosotros tenemos digamos un retraso muy grande en cuanto a capacidades digitales en el país si nosotros por ejemplo miramos lo que dice la Dandy sobre pertinencia educativa el 82% de nuestros jóvenes no son egresados con carreras pertinentes digamos al mundo digital entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para que dentro de las entidades del estado existan profesionales capacitados y metodologías de seguimiento que nos permitan digamos tener capacidades y digamos una mayor seguridad en las entidades públicas pero creo que es muy importante como lo han resaltado nuestros dos expertos tener en cuenta que esto no es un problema solo del estado y de las entidades públicas yo de hecho me metí en este debate porque pues digamos que mi causa han sido las pequeñas y medianas empresas yo sufrí un ataque igual de ransomware que quiere decir que a ti te roban tus datos y después te piden plata para devolvértelos una extorsión una extorsión y yo soy una pequeña empresa entonces esto es un tema que también ha dejado muchísimo al sector público ahora ¿cómo se regulará la agencia? la idea es que la presidencia y la consejería regulen y determinen cómo la agencia va a ser dirigida y cuál va a ser su metodología de trabajo gracias representante ingeniera menciona algo que para mí es fundamental contarle a la audiencia y es Colombia ¿cómo va en formación en capacidades para hacerle frente a algo como lo que está sucediendo? porque no basta por supuesto en ser ingeniero de sistemas o relacionarse con los temas digitales por supuesto hoy en día muchos jóvenes trabajan en temas digitales pero no es lo mismo la programación la prevención y seguramente hay un nivel de experticia y de capacitaciones y demás habilidades estudios que son necesarios además para estar a la vanguardia permanentemente los hackers avanzan y de igual manera tiene que avanzar por decirlo así el policía virtual o el que se va a encargar de atajar los ataques es decir es de una formación permanente porque a medida que avanza el tiempo avanzan las tecnologías y avanzan también las posibilidades de metérsele a esos sistemas a esas redes bueno los últimos estudios que se han hecho dicen que hay un déficit de más de 3 millones de profesionales en este ámbito de ciberseguridad y no solo en Colombia sino en diferentes países pero no podemos desechar que en Colombia se ha venido trabajando los diferentes gobiernos en promover el tema del estudio en ciberseguridad empezamos creando la maestría de ciberseguridad y ciberdefensa en la escuela de guerra que fue una de las primeras maestrías de este tema donde empezamos a capacitar a nuestros militares y que todavía están y no solo los militares sino la gente del gobierno ahora sí cualquier persona que a veces hablan en el gobierno han pasado por esa maestría que patrocinó en su momento el ministerio de las TIC y que actualmente funciona y que es una de las más posicionadas adicionalmente se han venido creando programas en las universidades en las mejores universidades yo he sido profesora en la universidad javeriana en la maestría de seguridad digital y creamos un centro que se llama el javeriana ciberprocenter donde a pesar de que también tenemos la maestría y donde en la universidad el pregrado de ingeniería empezamos a ver como tú lo decías ahorita a ver ciberseguridad desde el pregrado porque es que estábamos esperando a salir del pregrado a ver que estudiábamos como especialización entonces en la javeriana que es un caso especial estamos viendo ciberseguridad desde primer semestre porque ya entendimos que ese era el tema creamos este centro de ciberseguridad el javeriana cyberprocenter que ha capacitado con Mintic a muchas pymes a pequeñas empresas porque era un déficit grande que lo hicimos desde el año pasado pero adicionalmente claro hay esa brecha como decía la congresista que todavía nos faltan unos esfuerzos unos esfuerzos donde promovamos no solo la capacitación sino también la parte de género si yo veo en un curso de ingeniería que yo era docente de los 20 hombres hay 2 mujeres entonces la parte de género también debe ser somos pocas las mujeres que hemos venido trabajando yo trabajé desde que se creó la escuela de guerra y ahí hemos venido en diferentes aspectos pero es necesario por eso esta agencia y quería yo aclararlo la idea ojalá congresista es que esta agencia no sea solo algo burocrático de papel que tenga en verdad capacidades porque es que para crear otra burocracia pues en realidad nosotros ya no no aguantamos más necesitamos crear capacidades donde haya desarrollo donde haya innovación donde en verdad se involucren las partes interesadas las organizaciones civiles las organizaciones de derechos humanos donde en verdad tenga un enfoque de género y pues que bueno que ella que también es mujer y que está ahí me imagino preocupada por el futuro del país pues esto también influye otras razas otras personas que por eso como esto esto era ya era algo que está siendo muy reducido las personas que van a poder trabajar entonces debemos inducir a que las mujeres pues los hombres también de diferentes estratos sociales lleguen a trabajar ahí sigamos capacitando a nuestros militares que también ellos la mayoría sigue pero uno de los problemas ya antes de que terminemos es la alta rotación que se presenta en este tema porque hemos capacitado a mucha gente del gobierno pero estos cambios y cambios pues la gente se va pierde las capacitaciones o se van a trabajar al exterior porque desafortunadamente allá pues los salarios son mejores entonces la gente está rotando a irse a trabajar a otros países donde su trabajo sea más reconocido que desafortunadamente acá en Colombia y lo que se llama como fuga de cerebro cuando uno logra el país tener a sus especialistas a esas personas con gran dominio de los diferentes temas trabajando directamente para el país y por supuesto recibiendo el sueldo necesario y merecido porque la inversión siempre es grande los estudios en Colombia no son baratos son costosos y especializarse en esta materia pues ni se diga voy profesor Jeffrey nuevamente con usted y tal vez también en esa misma línea porque usted además es docente para la policía nacional y la policía nacional juega un papel tal vez distinto frente a lo que estamos viendo en términos de quienes trabajan para estas entidades estatales porque como lo decía la profesora Marta la ingeniera Marta pues también termina teniendo un énfasis más hacia la ciudadanía ¿en qué momento podría volverse algo transversal que también pudiera vincularse con lo que está haciendo el gobierno nacional por ejemplo con una agencia de este tipo? bien si mira que Marta decía algo bien importante y es que no solamente las universidades de alto nivel han venido trabajando en este tema las mismas instituciones públicas las universidades públicas han venido generando estos espacios de ciberculturizar a las personas a la ciudadanía Mintic ha gastado muchísimos millones en que las personas se conviertan en ciudadanos digitales es más durante muchísimo tiempo se dio una capacitación de manera virtual no sé si todavía siga en la página de Mintic generando lo que es el ciudadano digital volviendo y transformando a los ciudadanos para que puedan adaptarse a este mundo digital a este mundo globalizado y sobre todo a entender los peligros que existen ahí aquí no debemos satanizar el internet no debemos satanizar los sistemas de información porque ellos son los que hacen que este mundo sea funcional y que sea mucho más rápido mucho más fácil y mucho más accesible para cualquier ciudadano del país que fácil es que un ciudadano que está en la cuajira o que está en el Amazonas o está en el Chocó pueda acceder a los servicios del Estado a un solo clic desde su equipo celular desde su computador pero sin embargo ese acceso debe ser garantizado a través de la confianza digital que le genera el Estado y aquí es donde los procesos deben continuar desde el mismo colegio desde la misma educación básica primaria en donde los ciudadanos digitales son ciudadanos nativos los niños nacen ya en los sistemas digitales y ellos son los que deben ir generando ese espacio pero también a los inmigrantes a los que nacieron sin un mundo digital y les tocó por la pandemia o por mil cosas transformarse y pasar al mundo digital ellos también deben entender que hay unos elementos que deben proteger su ciberseguridad y todas las campañas a veces se vuelven repetitivos por parte de los medios de comunicación de nosotros los académicos de decir que cuidemos nuestra información porque el eslabón más débil es el ser humano y ahí es donde fallamos abriendo los correos electrónicos que desconocemos su remitente dándole clic en los enlaces que no tenemos identificados accediendo a las primeras páginas que nos aparecen en los buscadores que generalmente son que hacen parte de publicidad y están tratando de engañar y captar personas para robar datos personales o generar posteriormente estados o transferencias no con certidad de activos y recordarle de nuevo a la ciudadanía que nosotros debemos contar con nuestras instituciones como lo es el Centro Cibernético de la Policía Nacional y los diferentes organismos de gobierno que van a ayudarnos a investigar en caso de que seamos víctimas de los delitos entonces esa actividad educativa debe continuar debe incentivarse aún más con la creación de esta agencia nacional de ciberseguridad y asuntos espaciales para que llegue a todos los territorios a todas las comunidades del país y este tipo de sintonaciones se minimice el riesgo siempre va a estar ahí siempre vamos a tener un riesgo inherente un riesgo residual pero lo importante es mitigar ese riesgo y dejarlo a lo mínimo gracias y además importante porque esas son recomendaciones que finalmente nos funcionan a todos sin distinción alguna y uno empieza también a entender el autocuidado digital si uno lo puede llamar de esa manera ¿no? le quiero preguntar representante por lo siguiente dice la noticia de esta manera puntualmente lo siguiente la Fiscalía General de la Nación tomó cartas en el asunto tras los recientes ataques cibernéticos que afectaron a diversas entidades estatales a través de la dirección especializada contra los delitos informáticos se ha designado un fiscal y un equipo de la policía judicial para llevar a cabo la investigación correspondiente si bien es cierto dice el profesor Jeffrey que no es Jeffrey que no es necesariamente un ataque directo al estado colombiano sino a una entidad que le presta servicios a entidades del estado colombiano y a otras empresas del país se podría pensar que hay alguien detrás de algo así o sea que fue específicamente un plan para atacar finalmente sí al gobierno colombiano al estado colombiano no yo creo que eso ya es un poquito andar finamente la verdad es que hay grupos de hackers mundiales o sea a mí por ejemplo me hackeó un hacker en Rusia pero hay digamos sí mafias de hackers que se dedican a esto yo creo que esto no tiene ningún color político como te digo se atacaron 732 compañías públicas y privadas esto es con fines puramente económicos y creo que no le debemos poner como mayor misterio diciendo que esto es un ataque político porque realmente es un ataque realmente económico pero la agencia de ciberseguridad como lo han destacado los expertos nos ayudaría a crear procedimientos tanto en el estado como en la empresa privada para proteger a los colombianos es muy importante lo que dice Jeffrey que el eslabón más débil normalmente además pues no son los ingenieros ni las entidades sino que muchísimas veces son los mismos usuarios entonces esta agencia también tiene que tener un carácter pedagógico muy importante nosotros tenemos que enseñarle a los colombianos cuáles son los riesgos de uso de redes sociales cuáles son los riesgos de uso de la tecnología sin como lo dice él muy bien sin satanizar el uso de las tecnologías pero creo que el tema pedagógico es muy importante pero no nos vayamos hacia las teorías de la conspiración esto es un tema que pasa en todos los países pero nosotros como se advirtió desde hace mucho tiempo yo creo que Marta llevaba años advirtiéndolo Jeffrey es que nosotros si necesitamos una agencia de seguridad digital que nos permita hacerle frente a esto también además de la pedagogía los procedimientos lo que hablamos de tener digamos expertos en el tema que pues uno queda muy preocupado cuando la profe Marta le dice que tenemos una falta de tres millones de profesionales porque eso pues no va a pasar en un no va a pasar prontamente hay otro tema y es que teniendo la agencia digital podemos recibir mayor presupuesto a nosotros nos han contactado de digamos el multilateralismo otros países a decir que nos quieren ayudar porque ven como peligrosa también para ellos y pues digamos para distintas empresas y multinacionales en el país nuestra gran vulnerabilidad y distintos países nos han dicho queremos acompañarles queremos donarles plata dinero recursos y queremos fortalecer al estado colombiano en temas de ciberseguridad y esta agencia nos permitiría recoger estas donaciones que necesitamos y me gusta mucho su respuesta representante por una razón y es que la pregunta ni siquiera me surge a mí como periodista frente a hilar tan delgado en términos políticos y terminar incluso pensando en politizar lo que ha sucedido y le digo que me gusta su respuesta por una razón y es que termina ayudando también a quienes hacen parte de quienes están a favor del gobierno nacional quienes lo rodean permanentemente a evitar también caer en especulaciones y esto y esto ayuda también un poco a salirnos de estos mensajes que se vuelven virales y es porque estoy leyendo incluso mensajes en este momento donde la gente está diciendo quién sabe de dónde provino el ataque ya sabemos quién sabe quién está detrás de los que no dejaron aprobar en el congreso y esto ayuda a hacer pedagogía también ciudadana para que evitemos estos rumores que no le hacen bien al país y que no todo termina siendo politizado ni podemos siempre permanecer en la polarización hasta de situaciones complejas que vivió el país como esto que no necesariamente como bien lo respondía la representante pues terminan siendo directamente relacionados con un tema político para Colombia me voy entonces nuevamente profesora Marta con usted y tiene que ver también con lo que mencionábamos ya hace algunos minutos y es el tema de pasar de lo global es decir esto macro que se vuelve un problema macro un problema de país pero que termina poco a poco también enseñándonos a nosotros como ciudadanos nuestra vulnerabilidad aún más fuerte porque si son capaces de hackear entidades robustas pues con mayor razón permanentemente somos más vulnerables como ciudadanos como individuos como ese usuario de redes sociales y de este mundo digital sí el enlaón más débil somos las personas todas esa sensibilización y esa capacitación es muy necesaria y casi que hasta que a uno no le pasa a uno no cree que esto sea cierto ya cuando uno ve que le hackearon su cuenta de Twitter o Instagram o peor aún le robaron plata del banco pues no cae uno pues no se forma uno consciente del tema y ve como siempre que esto fuera de otra persona y esto también pasa en las empresas mientras no me ataquen o mientras yo no sé que me están atacando porque pueda que me estén robando los datos y yo no me doy cuenta yo no le pongo atención a esto y que importante digamos adicional de culturizar a los ciudadanos que es una tarea que por lo general lo hace Mintic lo venía haciendo Mintic también se culturiza todas las partes de las organizaciones pero lo peor de esto no es la gente normal o los técnicos los que menos están sensibilizados son los directivos y no solo de ahí sino también del país de las altas empresas ellos como que piensan que esto no es conmigo hasta que llega el ataque a veces un ataque es lo que nos hace aterrizar a decir oiga nosotros también somos podemos llegar a ser víctimas y es que en este tema de los ataques cibernéticos no es decir a mí no me van a atacar sino es cuándo me van a atacar es como una lotería a veces como en cualquier momento todos estamos en riesgo entonces debemos siempre pues cuidarnos desafortunadamente si estas empresas que fueron atacadas en este caso no siguen las normas que ya hay guías en el gobierno o sea no tenemos que inventarlas hay guías hay normas internacionales que seguimos en Colombia pero que a veces no hay los recursos para tener lo más mínimo siempre es tener un backup de la información y tener un alterno o sea si solo tenemos un proveedor y le pagamos y nunca tenemos un plan de redundancia o un plan de continuidad pues nos va a pasar lo que está pasando entonces si falta hacer cumplir las políticas falta gente que sepa en los cargos que deben ser porque ponemos gente desafortunadamente que no sabe entonces es por eso está pasando esto actualmente entonces o no le damos importancia a estos temas hasta que pasa este ataque que desafortunadamente a veces tiene que pasar para que entremos otra vez a ponerle cuidado desde el gobierno y desde los altas esferas del país gracias profesor Jeffrey usted que conoce un poco más también los mecanismos policiales hay un tema que a veces la gente no logra determinar y es a dónde acercarse a si yo soy víctima de a veces hay confusión si utilizo el CAI virtual de la policía nacional o si usted recomienda qué hacer cuando las personas o las pequeñas empresas por ejemplo que nos están viendo hay personas que tienen realmente empresas muy pequeñas sus emprendimientos pero que ya han logrado subir pues una información a sus redes sociales que han logrado empezar a tener su propia página web pero que ha sido con mucho esfuerzo pero al mismo tiempo con desconocimiento tal vez de lo que implica cuidar esas páginas web cuidar sus redes sociales darnos una guía tal vez de eso también para el ciudadano de a pie a ese que necesita y nos está viendo en este momento y dice yo tuve esto yo no supe a dónde acudir claro que sí Ana María y es muy importante que las personas que nos están escuchando en este momento y que van a ver esto después en las redes sociales de cable noticias entiendan que el centro cibernético de la policía nacional es el encargado de recibir este tipo de denuncias de incidentes pero siempre se debe colocar la denuncia ante la fiscalía general de la nación la policía nacional se va a encargar de realizar el primer acercamiento para poder identificar los vectores de ataque pero posteriormente se va a realizar a través de la fiscalía la denuncia formal y la investigación para determinar y judicializar a los responsables de este hecho también es muy importante tener nuestros sistemas de seguridad totalmente actualizados y acudir ante los proveedores de servicios en el caso de que exista alguna falla pero la ruta inicial siempre va a ser policía nacional y fiscalía general de la nación cuando nos veamos inmersos en el post y esto se hace a través de internet no tenemos que ir hasta el CAI hasta la estación hasta la redacción inmediata porque esto lo podemos hacer nosotros en las páginas web de estas entidades en el CAI virtual policía nacional y en la página de a denunciar de la fiscalía general de la nación ahí van a ingresar el ingreso de su denuncia luego van a colocar algo que dice delitos informáticos y ahí van a informar exactamente qué fue lo que le sucedió muchas gracias y muy valioso además ese aporte profesor Jeffrey porque de esta manera también los ciudadanos empiezan a entender pues las rutas las rutas de atención que a veces se nos queda un poco este tema pedagógica por fuera del radar representante María del Mar qué le falta a ese proyecto de ley cómo debe cursar cuáles serán cómo ese trámite que debe llevar y si usted ya de pronto lanzando quizá ya algunos datos pudiera decirnos yo creería que de cursar bien tendríamos agencia de seguridad nacional en materia digital ¿cuándo? pues es que es triste porque con el plan nacional de desarrollo hubiera sido inmediato en cambio con una pues con una ley ordinaria se tienen que surtir ocho debates cuatro en cámara y cuatro en senado y en este momento los congresistas están más preocupados por hacer campaña que por aprobar leyes y hacer control político entonces lo que nosotros hemos visto es muchísima deserción en los últimos días en las plenarias falta de quórum y esto me preocupa porque va a demorar a la agencia el proyecto de David Luna está un poquito más avanzado ya está en debate en comisión yo creo que David Luna debería sentarse a la mesa con el gobierno y con nosotros y deberíamos trabajar de la mano para que podamos sacar un proyecto lo más rápido posible y dejar al lado como los egos que son tan importantes a veces para los políticos colombianos pero definitivamente yo creo que es difícil que este semestre ya tengamos agencia de seguridad y una cosa que me preocupa aún más digamos que se unan los astros el gobierno le dé gracias a la coyuntura mensaje de urgencia al proyecto de ley y que lo pudiéramos sacar este semestre pues es que digamos está la ley pero después el gobierno va a tener que darle presupuesto a la agencia va a tener que crear la agencia regularla y esto mínimo aquí la experta Marta que ya tiene digamos bagaje en este tema nos dirá pero yo no veo que antes de un año o sea mejor dicho si fuéramos muy muy optimistas un año pero la verdad no creo que eso pase le pido por favor nos ayude a aportar en esta pues idea de que Colombia lo necesita pero se demora ¿cómo sería esa implementación? ¿la ve usted también así incluso más lejana? bueno pues ya aquí los niveles de políticos que menciona la congresista pues no los manejo bien pero claro yo creo que de ambos lados se ha visto la importancia de la agencia de seguridad digital sea como sea debemos tratar de sacarla aprovechando esta coyuntura y estos ataques cibernéticos que están pasando que han pasado en el pasado pero nos vienen a volver a recordar de que somos muy somos débiles ante los ciberdelincuentes entonces claro crearla crear una agencia nacional de seguridad digital pues va a ser una tarea larga si logramos pasar al congreso y se aprueba la ley como dice la congresista pues toca hacer los planes que ya deberíamos estar trabajando ya hay mesas que están trabajando en ese tema de la agencia de seguridad digital yo participo en ellas de cómo qué debe tener esta agencia o sea no podemos esperar a que ay si ya la aprobamos ahora qué vamos a hacer no debemos ya estar trabajando definir qué áreas va a manejar que sean importantes en verdad para el país como yo decía que no sea solo burocracia y que en verdad nos vaya a dar y que tengamos ya varias herramientas que podemos ya ir armando esperar a que nos lo aprueben obviamente el presupuesto debe estar separado pues que si no pues cuál sería la importancia de esto porque esto va a requerir muchos recursos y como dicen las agencias multilaterales la OEA la OECD la OECD el Banco Interamericano de Desarrollo todos quieren apoyarnos este proyecto porque en realidad pues es algo que ya se está viendo que es importante para todos los países el cómo se haga pues sería la mejor manera que fuera lo más rápido posible y se vaya detectando dónde en qué agencia irá a quedar pero obviamente lo que sí debe tener es dientes dientes como se dice coloquialmente para que pueda colutinar a todos los gremios el sector financiero es uno de los sectores más importantes del país el que más ataques recibe claro ahora el sistema de salud que se ha vuelto algo como la cereza del pastel con ataques que venimos de Kiralti y de todas estas agencias médicas porque manejan muchos datos sensibles pero el sector financiero y el sector eléctrico son dos de las infraestructuras críticas más importantes que tenemos y ellos también tienen sus propios agencias de ciberseguridad internas pero no les da abasto si el gobierno en realidad no tiene una cabeza visible que apoye con dientes porque si yo miro el colcer que está en mi TIC tiene cuatro personas o sea no tiene no tiene esas esas capacidades para poder reaccionar hasta estos hasta estas situaciones gracias ya casi estamos cerrando que quisiera preguntarle profesor Jeffrey si uno podría catalogar esto que pasó como el peor ataque en la historia de Colombia en materia cibernética o si nuestros antecedentes cuentan históricamente que hemos tenido otros peores similares de mayor magnitud de menor envergadura usted como podría catalogar lo que pasó versus lo que ya le ha sucedido a Colombia bueno si es en afectación de información creo que anteriormente hemos tenido unos ataques muchísimos más graves de ataques que han llevado inclusive a la misma Fiscalía General de la Nación a tener problemas pero aquí lo importante es tener en cuenta que este tipo de ataques es el que más ha generado fallas en la prestación del servicio es decir lo que nosotros conocemos como la continuidad del servicio es uno de los más grandes y va a seguir siendo cada vez que hayan ataques van a ser mucho más grandes porque cada vez más las empresas van a tener más información en sus servicios de la nube en sus servicios informáticos entonces yo creo que esto es un tipo de ataques que van a ser escalonados y que van a generar realmente un daño cada vez mayor entonces no nos preocupemos porque lo que va a suceder es que gracias al trabajo que va a realizar la agencia nacional de ciberseguridad y acentos espaciales y todos los equipos de CECIR a nivel internacional es prevenir pero muy posiblemente vamos a tener ataques mucho más graves porque la confianza nuestra en los aspectos digitales es cada vez más grande gracias profesor Jeffrey y profesora Marta usted también entre su haber histórico que nos podría contar un poco como de eso de las diferencias tal vez de ataques previos versus este y la magnitud de este también versus los anteriores bueno como les decía en el 2017 tuvimos el ataque más grande que ha pasado en Ransomware que nos ha afectado que fue el WannaCry que fue lo que nos llevó a que por fin el Congreso nos pusiera cuidado y pudiéramos adherirnos al convenio de Budapest que llevamos cinco años detrás pero por temas políticos no se había hecho y logramos con ese ataque que el Congreso dijera bueno ustedes que hacen y venga y lo ponemos pero porque fue tan grave porque es que nos afectó solo dos sectores se afectaron todas las instituciones públicas privadas y las personas normales como tal ese día yo me acuerdo que eso empezó en España y al otro día yo trabajaba en este tema y me inauguraron y llegaron y decían desconecten los equipos era como que el primero que llegué desconecté a internet porque venía desde España y esto fue un ataque mundial y claro en Colombia vino y nos ahí sí que no teníamos muchas capacidades y vino y nos alertó instalamos desde ese tiempo el PMU que ahora funciona desde ese momento empezamos a crear el PMU cibernético con las capacidades de todas las entidades y que actualmente sigue funcionando se creó el Comité de Seguridad Digital que todavía sigue funcionando desde gracias al ataque de Guanatay que yo creo que fue uno de los más grandes que tuvo Colombia y no solo Colombia sino el mundo pues así estamos cerrando hoy este programa de la otra cara de la moneda de cable noticias analizando lo sucedido en el transcurso de esta semana pero sobre todo también empezando a pensar en que el país necesita de manera urgente la creación de esa agencia de seguridad digital la urgencia que también se requiere por parte de los congresistas para que le pongan atención suficiente a esta por supuesto un llamado pues a la oposición para que puedan sentarse con el gobierno nacional y ojalá llegar a algo que le sirva a todo el país sin diferencia política sino pensando realmente en lo más conveniente para Colombia y sobre todo con la urgencia y celeridad suficientes para hacerle frente a situaciones como las que se han vivido actualmente para que no se repitan le agradezco enormemente a María del Mar Pizarro representante de la Cámara por el Pacto Histórico representante gracias por haber estado acá muchas gracias Ana María y un gusto conocer a nuestros panelistas gracias también a Marta Sánchez ingeniera de sistemas docente de la Universidad Javeriana y experta en ciberseguridad gracias por la invitación a la congresista al experto qué bueno que este tema se venga a tratar en estos escenarios y que en verdad leemos la relevancia nacional muchas gracias con mucho gusto lo que así sea jefrín garavito navarro director de laboratorio de informática forense de la universidad de investigación y desarrollo y además docente de la maestría de informática forense y ciberseguridad de la policía nacional también por habernos acompañado profesor mil gracias Ana María muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos los televidentes y a los compañeros de patria gracias también a ustedes televidentes por habernos acompañado seguimos leyendo sus opiniones con el numeral debate la otra cara arroba cable noticias arroba la otra cara cn y los invitamos para que se queden con cable noticias 100% noticias gracias